¿Estás listo para ti? Tu principio y tu ciencia, tu orejita, viento a los cielos, a tus pies Y bajo el sol de las mañanas, a los cielos, a los cielos, a los cielos Y aquí, pero tú, pero tú, ¿estás listo para ti? Se veía, aunque sopla, cosa te hace, a mi amor, y quieres ir a su hogar Y aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí ¡Gracias!